Hola a todos y bienvenidos a este vídeo sobre la hipertrofia benigna de la próstata, una condición común en hombres mayores. La próstata, una glándula del tamaño de una ciruela, se encuentra alrededor de la uretra, el conducto por el que excretamos la orina. A medida que envejecemos es normal que la próstata aumente de tamaño. Sin embargo, en algunos casos esta hipertrofia benigna puede causar síntomas molestos al comprimir la uretra o ejercer presión sobre la vejiga. Los síntomas de la hipertrofia benigna de la próstata, también conocido como HPV, hiperplasia prostática benigna, pueden variar en intensidad y afectar la calidad de vida. Algunos de los síntomas más comunes incluyen aumento en la frecuencia de micción, especialmente por la noche, sensación de urgencia para orinar, dificultad para iniciar o mantener el flujo de orina, sensación de que la vejiga no se vacía completamente, goteo o escape de orina. En algunos casos también se pueden presentar problemas de erección. Afortunadamente, existen diversas opciones para tratar esta condición. La elección dependerá de la gravedad de los síntomas y de las preferencias del paciente. Hay cuatro posibilidades. No hacer nada. Esta opción implica monitorear los síntomas y considerar el tratamiento solo si empeoran. Cambios en el estilo de vida. Algunas decisiones, como reducir la ingesta de líquidos antes de acostarse, evitar la cafeína y el alcohol, pueden ayudar a aliviar los síntomas. Medicamentos. Hay fármacos que pueden ayudar a relajar la próstata, alfabloqueadores o a reducir su tamaño. Inhibidores de la 5-alfa reductasa. Cirugía. Si los medicamentos no son efectivos, se puede considerar la cirugía para extirpar parte o toda la próstata. Existen varias opciones de cirugía para la hipertrofia benigna de la próstata, cada una con sus propias ventajas e inconvenientes. Algunos de los tipos de cirugía más comunes son TURP, resección transuretral de la próstata. Es una técnica en la que se extirpa parte de la glándula con un instrumento delgado a través de la uretra. OLEP. Enucleación con láser de olmio de la próstata. Es similar a la resección transuretral, pero utiliza un láser en lugar de calor. Láser verde o PVP. Vaporización fotoselectiva de la próstata. Es un procedimiento que utiliza un láser para vaporizar el tejido prostático. Acuablación. Un procedimiento que utiliza agua a presión para destruir parte del tejido blandular. Con OLEP y acuablación el 90% de los pacientes mejoran y el 95% no tienen que reoperarse dentro de los cinco años siguientes. Con TURP y láser verde el 80% de los pacientes mejoran y el 90% no requieren otra cirugía dentro de los próximos cinco años. Con acuablación y láser verde no suele haber problemas de erección y el 5% de los pacientes sometidos a TURP y OLEP refieren esta complicación. Por último, con cualquiera de estas técnicas, el 1% puede sufrir incontinencia permanente. Es fundamental que los hombres con síntomas de hipertrofia benigna de la próstata consulten a un médico para recibir un diagnóstico preciso y discutir las opciones de tratamiento. El médico puede recomendar pruebas como un examen rectal, análisis de sangre de PSA y análisis de orina para evaluar la condición de la próstata. Es importante que los pacientes participen activamente en la toma de decisiones sobre su tratamiento y comprendan los beneficios y riesgos de cada opción. La hipertrofia benigna de la próstata es una condición común que puede afectar a la calidad de vida de los hombres, pero existen tratamientos efectivos disponibles. Con un diagnóstico temprano, una atención médica adecuada y una toma de decisiones informada, los hombres pueden controlar los síntomas y mantener una buena calidad de vida. Espero que este vídeo te haya resultado informativo. Recuerda que es fundamental consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento personalizado. Muchas gracias. 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 Gracias.